No, tu son encendido, al mismo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo Y no la puedo arrancar, te llevo por los caminos, un atrojo perdido, prendido a mi caminar Te llevo por los caminos, como un atrojo prendido, prendido a mi caminar Ah, re lindo, mirá Por esas damas del viento veo agitando tu pelo, que no son hombres del viento Y en esa soledad se deshilacha con el pueblo, sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha con el pueblo, sabiendo que estás muy lejos Y que ya nuestra verdad Estremecido de cielo No, yo vi tus ojos llorar La noche pide gritar La soja busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide gritar La soja busca el olvido Yo no te puedo olvidar No, no me faltan más ¡Ven! 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 La noche pide gritar La soja busca el olvido Yo no te puedo olvidar ¡Ay, no más!